¡Ajá! A ver, platícale. Se llama Gael, ¿verdad? ¿Gael? Logan Gael. 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 Platícale. Gael. Platícale. ¿Ponete poner el chupón? Cuídate, cuídate. Boca. Boca. ¡La boca! ¡La boca! Ay, Esmeralda dice, ¿qué pasa? Yo voy a hacer el chupón acá. Ay, está bien chistoso. Di hola. Hola. Tus primitas aquí. Camila, Jaiselyn, Gael. ¿Visitándote? Platícale más, Gael. Platícale. Platícale a la bebé. ¿Qué le estás viendo? ¿Su pelito? ¿Su pelito? ¿Le estás tomando su cabecita? ¿Le estás tomando su cabecita, Gael? ¿Qué le estás tomando su cabecita, Gael? ¿Mi hijo ya? Dile. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Bye, bye. Adiós. Hoy es Christmas. 2016. Bye. 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 Bye.